Todo lo que hiciendo por ti Un cagador evasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Allí veniste en mi corazón Si un día yo en ti creí No estuve equivocada Nunca me dices nada Solamente una traición Allí veniste en mi corazón ¿Qué es? Así lo quisiste ya ves Fui usted tú que me diste ya ves Ahora te arrepientes ya ves A dormir como se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Nada más sé quedar Solo tú y tu orgullo y a mí Si un día yo en ti creí No estuve equivocada Nunca me dices nada Solamente una traición Allí veniste en mi corazón Y a mí me dices nada Y a mí me dices nada Y a mí me dices nada Así lo quisiste ya ves Ahora que ya no estás más que en tu libre Yo voy donde voy Y nada lo impide Yo mando mi vida Y me siento más feliz Y que nunca, nunca volveré Va a caer contigo Ahora que ya no estoy Me siento a ti Ya ha pasado todo Y ya no me duele Te voy por siempre Solo habrá felicidad Aquí en mi alma Y yo de ti No quiero nada Porque rompí a las cadenas De tu amor Y ya nunca, nunca volveré Porque rompí a las cadenas De tu amor Y ya nunca más te quiero ver Porque he olvidado esos recuérdidos De tu amor y tus besos Y pero alguien nuevo Ya no siento más saber por ti Ya no habrán más lágrimas aquí Y a verás ser feliz sin ti ¡Eh! Otra sesión para ustedes Queremos mandar un cariñoso saludo Para todos nuestros amigos De Monterrey, Nuevo León Que nos acompañen esta noche Y sé Que no te olvidaré Y sé Que es que a Dios Nos va a doler La distancia no podrá Borrar tus sueños Lo que sentimos Lo que lloramos No te recuerdas Y sí Si algún día quieres volver Aquí Yo estaré esperando La distancia no podrá Borrar los sueños Lo que sentimos Lo que lloramos No solo hay cuento Yo te amo, cariño Y yo nunca te olvido Aunque pase mucho tiempo No cambiara mi amor por ti Y ahí te querrás como yo Yo te amo, cariño Y yo nunca te olvido Aunque pase mucho tiempo No cambiara mi amor por ti Y nadie te querrás como yo Te amo Como yo te amo Adiós Porque no te vuelvo a ver Y gracias Por el amor Por el ayer Qué lástima que todo ha terminado Porque te quiero Pero el destino En dos caminos Y no solo Te amo, cariño Y yo nunca te olvido Aunque pase mucho tiempo No cambiara mi amor por ti Y ahí te querrás como yo Yo te amo, cariño Y yo nunca te olvido Aunque pase mucho tiempo No cambiara mi amor por ti Y nadie te querrás como yo Como yo te amo Como yo te amo Señor A una A una A una ¡Gracias! A una anot ¡Gracias!